Música El núcleo familiar está conformado por ellos dos, los hijos que son 10, los nietos que somos 32, bisnietos que son 29 y una tataranieta, que así serían 34. Yo soy hija de él, y lo que más destaco de él es que él ha sido muy buen papá, ha sido sí, y nos ha enseñado muchas cosas buenas. Él nació en 1922, tiene 100 años, él es el papá de mi mamá, y para mí significa muchas cosas, porque yo no crecí con mi papá al lado, entonces mi papá fue él desde muy niño. Me siento muy orgulloso, y creo que toda mi familia se siente orgullosa. Estas son algunas de las palabras con las cuales la familia de Don Libardo, cuyos 100 años fueron celebrados hace unos meses, lo recuerdan con gran amor y cada ser que compone el hogar, empezando por su esposa, resalta sus virtudes y lo afortunados que se sienten por tenerlo aún en sus vidas. Nos conocimos en un matrimonio de una hermana, entonces ya ese matrimonio ya se va yendo, ay que ya se va yendo, entonces es muy cierto, muy trabajador, toda la vida, está contenta porque tantos años de vida que ya ha dado mi Dios. El abuelo, toda la vida para nosotros ha significado un hombre trabajador, luchador, responsable, de muy buen ejemplo a seguir, muy disciplinado, muy correcto, siempre le han gustado las cosas en su tiempo, muy bien hechecitas, tanto en el trabajo como familiar, siempre ahí con nosotros. Bueno, el amor al trabajo primeramente pues porque es un hombre que trabajó toda su vida en el campo, la unión, la familia, el amor a la familia, que somos muy unidos pues todos. Me siento muy orgullosa de él porque toda la vida fue un hombre muy trabajador hasta sus años pues de trabajo, que pudo trabajar, el valor del trabajo y la responsabilidad es algo muy importante en la vida y eso es lo que ellos como abuelos, como padres nos lo han inculcado a nosotros. Cada vida que se celebra queda en el recuerdo y estos 100 años fueron festejados de tal manera que realmente quedó el grato momento en la memoria de los integrantes de este bello hogar. Ese día se hizo de todo, ese día se hizo de todo por Dios bendito. Como perdonando el tiempo, yo soy tu padre y mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo, yo tengo los años nuevos, el hombre los años viejos. Pues los cantos de la iglesia, aquí se hizo mucha comida, aquí mucha celebración, celebraciones ya que vinieron muchos familiares que si a tiempo uno no los veía. No, son muchas, son muchas cosas, son una conclusión, como la fe, el amor, la esperanza. Para mí esos 100 años significan muchas cosas, porque es que 100 años no se cumplen todos los días y ya nadie llega, pues son pocos los que llegan. ¡Gracias! ¡Gracias!